Me contradigo en ti Que tengo ganas de mirarte y de no vete Que nacen ganas de quedarme, pero debo irme Y es irremediable como el no sufrir Si me quedo aquí No puedo decirte que me voy No puedo quedarme donde estoy No quiero convertirnos en invierno sin abrigo Amor, no No, que todavía me consigues Entre tanta gente y todo este desfile De intención Que hacemos tan lejos por Dios Te dejas ser en mí Y bebo de cada recuerdo que hoy te abrazo Que cuando no estoy esperando algo trae tu nombre Y me vuelvo loca al sentirte aquí Al matarme así No puedo decirte que me voy No puedo quedarme donde estoy No quiero comerte no sin invierno sin abrigo Amor, no No, que todavía me consigues Entre tanta gente y todo este desfile De intención Que hacemos tan lejos por Dios Sabes a las cosas que aparecen Cuando apagas la mirada Y te hacen reír No quiero marchar ni despedirme Pero no puedo quedarme en ti No puedo decirte que me voy No puedo quedarme donde estoy No quiero convertirnos en invierno sin abrigo Amor, no No, que todavía me consigues Entre tanta gente y todo este desfile De intención Que hacemos tan lejos por Dios Que hacemos tan lejos por Dios ¿Qué hacemos tan lejos por Dios?